El Senado de la Nación entregó el Diploma de Honor Domingo Faustino Sarmiento a cinco glorias del Club Atlético River Plate por el aporte social realizado a lo largo de sus carreras. Los jugadores homenajeados fueron Amadeo Carrizo, Norberto Alonso, Oscar Pinino Más, Enzo Francescoli y Ariel Arnaldo Ortega. Esta distinción para mí, en un país el cual no es el mío, es doble emocionante, así que les agradezco mucho esta distinción, agradezco a todos el cariño que me muestran día a día y es un placer cada día que me levanto ser de River y haber vestido estos colores. Gracias. Hoy es un día muy feliz para mí, vino mi familia, así que bueno, hay que seguir adelante, es un ejemplo, así que estoy muy contento. ¿Cómo vive este momento de River, este momento tan particular? Bueno, lógicamente las cosas a nadie le gusta ir a la vez, pero bueno, yo creo que las cosas están cambiando, ahora ojalá que con la llegada de Ramón le dé otro esquema futbolístico muy distinto al equipo, pero acá no hay problema de Ramón, acá hay problema de contratar jugadores importantes, y es River y tiene que salir el campeón todos los años. Esto es como volver a vivir, sinceramente, la felicidad plena, grande que tengo en estos momentos, porque todavía te recuerdan, eso es importante. Pasan los años, hace 40 y pico de años que dejé el arco de River y todavía firmo autógrafo, y la gente me recuerda con cariño, eso es memorable, es una felicidad plena que uno siente, el hombre lo siente así. Yo como hincha, que quiero River, que nunca puedo olvidar, me recuerdo algunos momentos muy ingratos, de cuando se fue al descenso, eso para mí fue muy triste. Yo digo, si en ese momento yo era arquero, yo digo que abandono el fútbol, no juego más. Realmente es el espíritu de lo que fue siempre el Club Atlético River Plate como institución. Bueno, esto que quede bien grabado para los más jóvenes que vienen haciendo este bendito deporte, y agradecer a la pilota de fútbol que con ese juguete, yo digo, fue el juguete más lindo que nos regaló Dios, es poder divertirnos. La llegada de Ramón Díaz y bueno, desearle lo mejor, desearle lo mejor y bueno, y hay que ver con el plantel que se encuentra si puede dar vuelta esta historia. Fue un poco ingrato todo lo que le pasó a Almeida, ingrato porque faltaban dos fechas para que termine el campeonato, creo que es muy apresurado todo, y creo que nosotros últimamente venimos saliendo en la etapa de los diarios o de revistas por todo quilombo, pero no realmente por campeonato o por cosas buenas. ¿Cómo vivió esta etapa con Matías Almeida a cargo de la dirección técnica y qué expectativas para este momento con Ramón Díaz? Bien, con el pelado, sabe todo el mundo que me une un tema afectivo por todo lo que viví con él, pero el fútbol tiene esto, lamentablemente tuvo que salir de una mala manera del club, algo que creo que él no merecía, pero bueno, el fútbol tiene esto y es así. ¿Por qué está pasando este momento futbolístico, River? Porque creo que todavía está con el dolor y el cimbronazo de haber tenido su peor momento en la historia y cuesta tiempo recuperarse, pero lo está haciendo y creo que en poco tiempo va a volver a ser lo que fue siempre.